Yeah, el regalote, pa' la gente del old school, la vieja escuela nunca muere, ¿oíste? Mira, sígueme, vengo solo, sigue mi flow, che, quedalo como una foto, no te rías, polla boba, esto no es broma, no me verás en la cola porque me colo. De los filósofos soy un forojo, en esto de las rimas me dicen coloso, científicos investigan mis jeroglíficos, arqueólogos caban pero este es mi foso, quieren saber cuántas rimas tengo, pero a donde ellos van de allí yo vengo, crecí en la calle, en un barrio del valle, donde a los farsantes se los lleva el viento, soy una escultura, nací con esta estructura, porque llevo mis genes, la fuerza de mi cultura, de donde tú vengas a mí me la suda, si eres malo, ven que yo tengo la cura. Es brutal, es brutal, es brutal. Es brutal, es brutal. Es brutal. Mira, aquí hay soul, pa' eso vine, pa' enseñarle a esos que mi nombre no dicen, los anulo, te lo juro, este estilo es puro, real a más viejo, le mete más duro, como al pachino en el padrino. Los asesinos, como te miro, yo tranquilo, si vas de máquina conmigo, patadón al equipo, te miro y me pido, al falso lo pillo, el centro como un sechillo, soy único, como tú es como mío, como la nicotina soy adictivo, pero sin cigarrillo, sabes lo que te digo. Llegué al club y uno preguntó, es real, ¿usted crees que él es el mejor? En E-F-E-C-T-O, el tipo murió y el canario siguió. Es brutal. 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 ¡Vamos, papi, oiga! ¡Vamos, papi! ¡Cogela rápido, eh! ¡Eludar! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! No.